300 toneladas de acero y hormigón dan forma a una estructura única y vanguardista. 78 cables de metal levantan el arco inclinado de Subisuri, convirtiendo la materia en símbolo sobre las aguas del nervio. Además de ser bonito, un puente debe servir para cruzar. Y lo mismo ocurre con un programa político. No solo debes sonar bien y decirte aquello que quieres oír. Tiene que solucionar los problemas reales de la gente. Este domingo no resbales con tu voto.